¡Ah! 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 Dos hornos han provocado incendios en el café Pes. ¡Atención, atención! Dos hornos han provocado incendios en el café Pes. Penny, du y Arno live en Venus, nosotros en Júpiter. ¡Recibid a sol! ¡Gracias! ¡Aire al cien por cien! ¡Arnold, corta la corriente! ¡Penny, apaga el incendio de arriba! ¡Recibido, Sam! ¡Corriente cortada, Sam! ¡Bien! ¡Buen trabajo, tío Sam! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ya está! ¡Me he quitado el uniforme de rescate animal! ¡Ya puedo apagar el incendio! Lo siento, Elvis. Ya es tarde. Está apagado. ¡Esperad! ¡Aún no es tarde! ¿Qué ocurre, Hana? He metido un montón de pizzas en nuestro horno y le he dado mucha temperatura. ¡Oh, no! ¡A lo mejor también se ha incendiado! ¡Voy para allá! Aire al cien por cien. ¡Corriente cortada! ¡Corriente cortada! Lo siento mucho. He hecho que metiesen demasiadas pizzas en los hornos. Me he puesto un poco mandón. ¿Un poco? Sé que querías ayudar a tu abuelo, James. Pero tendrías que haber esperado a que lo hiciesen tu padre o tu madre. Lo siento, Sam. Tendría que haberlos tenido más vigilados. Y ahora el abuelo no tiene pizzas para la gala del ferrocarril. Creo que sé dónde conseguir un poco de comida. ¡Ale! Ahora todo Pondipandi podrá venir a por sus raciones de fruta. ¡Nada de coches! ¡Ahora a la izquierda! ¡Pero por el muelle no! ¡A la derecha! No llores, Lily. Esto es mucho mejor que la montaña rusa. Como siempre digo, ¡no me gusta correr! ¿Izquierda o derecha? ¡Izquierda o derecha! ¡Oh, no! ¡Es martes! ¿Y qué? ¡Hoy toca reciclar el cartón! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡Oh! 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 Señora Chen, Las probabilidades de éxito navegando un rebaño de ovejas son de aproximadamente... ¡No me hables de probabilidades! ¡Yo quiero ir con mi mamá! ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! Tranquilos, voy a subir. ¡He parado el motor, pero seguís sin frenos y vais directos a las ruinas! Elvis, quiero que lances una cuerda para frenar el autobús. ¿Dices que...? ¡Yep! Quiero que les eches el lazo, vaquero. ¡Pisa el freno, Penny! ¡Ay, madre! ¡Bien! ¡Mirad las almenas! Gracias, Sam. Nos has parado justo a tiempo. ¡Y cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar! ¡Y si algo no va bien, nada tienes que temer! ¡Sam, el bombero va al rescate y no se detendrá! ¡Ni un instante ya lo ves! ¡Sam, nuestro héroe es! ¡Sam, el bombero! Perdidos en las cuevas. ¡Mirad! Aquí está. Hoy no solo vamos a subir a la montaña, ¿verdad, chicos? ¡Sí! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a las cuevas! ¡Divertíos! Recordad, no os separéis. Es la primera regla en las cuevas. ¡Qué ganas tengo de ir bajo tierra, Norman! ¡Ahí viven los murciélagos! ¿Qué? Nadie dijo nada de murciélagos. ¡Pero si son muy interesantes! Sí, pero también dan mucho miedo. Los he visto en pelis. Persiguen a la gente batiendo las alas y haciendo magia murciélagil. ¡No, qué va! Son animales pacíficos que cuelgan boca abajo y comen insectos. ¡Ah! ¿Y qué? Son criaturas letales. Si ves uno, corre. ¡Qué asco de alas y menudos dientes! Pues si veo uno, pienso averiguar todo lo que pueda de él. ¡Hola, Agareth! ¿Sigues trabajando en la carreta vieja? ¡Oh, sí! Esta antigüeya lleva casi 100 años sin usarse. Se usaba para entrar y salir de las viejas minas, llevando carbón y el equipo. La movía solo la fuerza humana. Supongo que aún le queda trabajo para volver a funcionar. Te ayudaría, Agareth, pero tengo que volver al parque. Aunque sé de alguien que igual está libre. ¿Diga, jefe de parque Estil? ¡Mirad! ¡Estalactitas! ¡Formaciones rocosas que cuelgan! ¡Oh! Y escuchad, ¿oís las corrientes subterráneas? ¡Oh! ¡No he visto ni un murciélago! Mejor, no quiero ni ver la terrorífica magia murciélaguil. No dan miedo, ni hacen magia, Norman. Ah, claro que sí, Mandy. Todos sabemos que si aletean cerca de ti, te conviertes en murciélago. ¿Y estamos muy dentro de la montaña, Moose? No, hay túneles que llegan mucho más adentro que estos, pero algunos son peligrosos. Ah, cierto. Así que volvamos a la luz del día. Que nadie se separe. ¡Genial! Vamos a salir antes de que me aleteen. ¡Que no cunda el pánico! ¡Ita la parte trasera del tren y mantened la calma! ¡Cuidado, Sam! Voy a tu lado, Sam. Penny, hora del plan B. Recibido, Sam. ¡Más rápido, Ben! ¡Cuidado con el hielo! ¡Sam! Titan no puede cruzar el hielo. Recibido, Penny. Tom, ¿estás ahí? Necesitaremos el Wallabee 1. Voy para allá. No me gustan los trenes descontrolados. Que están en llamas. ¡Haz algo, Normaxo! Está bien. Normaxo, mi madre teléfono. Llamaré a mis compis alienígenas para que nos rescaten con mi dispositivo de comunicación interestelar. Es tu zapato, Norman. Norman, no es momento de... Estoy hablando. Llévanos sobre el tren, Tom. Sin problemas, Sam. Normaxo, mira. Tu llamada ha funcionado. Es un ovni. ¿Qué? ¿Un ovni? ¡Oh, alienígenas! Norman. Estoy escondiéndome de los alienígenas. Lo siento, Sam. Tendremos que volver al centro de rescate hasta que pase la ventisca. ¡Hay demasiada nieve! Eso es. ¡Nieve! ¡Déjame aquí, Tom! ¡No! ¡Muy bien, Sam! ¡Ha sido espectacular! ¡Ah! ¡Una alienígena en el tejado! ¡No! ¡Lorman! ¡James es la estrella de la obra, no tú! Ya, pero James no ha venido. ¡Dichosas aletas! ¡Mis nenúfares! ¡Mi garza! ¡Mi escenario! Mejor si llamamos a Sam el Bombero. ¡Fuego en el estanque! ¡La fantasía de ranas está en llamas! ¡Fuego en el estanque! ¡La fantasía de ranas está en llamas! ¡Allí nos vemos, Arnold! ¡Llevaremos a Venus y a Júpiter! ¡No iríamos lo bastante rápido! ¡Tom, tienes que llevarme! ¡Enseguida, Sam! ¡Al estanque! ¡James! ¡James! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Tom! ¡Y Sam el Bombero! ¡Todo el mundo atrás! ¡Sam! ¡No encontramos a James! ¡No ha hecho el gran final y no se... ¡Está encerrado en los cambiadores! ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso? ¡Yo quería ser la estrella! ¡Así que he cerrado la puerta con pegamento! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, Sam el Bombero! ¡No sabía que habría un incendio! ¡Eso ahora da igual, Norman! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Y aquí no tenemos camión de bomberos! ¡Ay, no! ¿Pero qué he hecho? ¡Tom, tengo un plan! ¡Tienes que venir ahora mismo! ¡Voy a los cambiadores! ¡Aún no están en llamas, pero poco les falta! ¿Estás listo? ¡Casi, Sam! ¡Estoy cargando! ¡Socorro, socorro! ¡Tranquilo, James! ¡Atrás! ¡Tío Sam! ¡Te tengo! ¡Tranquilo! ¡Tom, ¿estás listo? ¡Ya estamos, Sam! ¡Elvis! ¡Vale, Tom! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo todo controlado! Estamos todos a salvo, pero el incendio sigue en activo. ¡Tom, más agua! ¡Usaremos también las mandueras! ¡Espera, Gareth! ¡Quédate ahí! Como rey de los dragones, quiero añadir unos retoques de última hora. Cuando el rey de los dragones tenga un dragón escupefuego, ¡seré el mejor rey de la historia! ¡Mirad, chicos! ¡Contemplad mi dragón! ¡Hala! ¡Qué pasada! ¡Es genial! ¡Está ardiendo! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Y viene por nosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Va hacia el parque de bomberos! ¡A lo mejor será que llame a Samuel el bombero! Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie. ¡Esto es nuevo! Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie. ¡Mi adorada Bessie está ahí! ¡Aquí! ¡Bomberos Sam! ¡A ella al cien por cien! ¡A la llave! ¡A la llave! Está... El fuego está apagado y Bessie está bien, señor. Muchas gracias, Sam. Bueno, Ellie, no habré ido a la sala de ufos hoy. Pero he luchado contra un dragón escupefuego. Pues sí, Elvis. Ay, señor. Parece que a Norman le van a cantar las cuarenta. ¿Sam el bombero? No, mucho peor. ¡Norman Bryce! ¡Es increíble que casi hayas quemado a la Nelly del jefe de Parque Steel! En realidad, se llama Bessie. ¡La Bessie del jefe de Parque Steel! ¡Llamas! Lo siento mucho, mamá, pero no ha sido adrede. Sé que ha sido sin querer, Norman, pero estabas jugando con cerillas y eso no hay que hacerlo nunca. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. Sam el bombero va al rescate y no se detendrá. Ni un instante ya lo ves. Sam nuestro héroe es... ¡Es fantástico, Joe! ¡A Sam le va a encantar! Es igualito que el Júpiter de verdad. ¿Cómo funciona, papá? Le doy al acelerador y va más rápido. ¡Oh, no! ¡Aquí viene Sam! No puede ver el regalo antes de la fiesta de cumpleaños de esta noche o le fastidiará la sorpresa. ¡Hola, Sam! ¡Hola a todos! ¡Es que estoy muy emocionado por tu cumpleaños, Sam! Ya, yo también estoy muy emocionado por mi cumpleaños, Joe. ¡Oh, oh, oh! ¡Y yo, Sam! ¡Emocionadísimo! Y encima, Dillis, te estará haciendo una tarta enorme. ¡Oh, oh, oh, oh! Pues es todo un detalle. Creo que me vuelvo al parque. ¡Adiós, Joe, Sam! Eres el padre que más vergüenza da del mundo. Venga, así en realidad te gusta. ¡Oh, oh, oh! Vamos a tomar algo. ¡Oh, vigilad esto, chicas! ¡Claro, papá! Por lo menos tú no has fingido que vitoreabas por la tarta de Dillis. ¿Y qué mejor manera de vigilarlo? ¡Que jugan un rato! ¿Qué? Eh, a lo mejor deberíamos tener... ¡Cuidado! ¿Necesita ayuda con eso, señor? No, Sam. Hoy es tu cumpleaños. Tú siéntate y descansa. Yo lo probaré, tranquilo. Sí. Bueno, vale, señor. ¡Venga, truco! ¡Venga, truco! ¡Venga, truco! ¡Suscríbete al canal!